Hermosa familia de, como dice el dicho, yo soy Pamela Ruz. ¿De qué propósitos tienes para este año? Mis propósitos son hacer un montón de teatro. Me encanta hacer tele, pero el teatro es lo que me amarra. Según tu perspectiva, ¿cuál es la carta más alta? El rey. ¿El rey? Dice que el rey. La verdad es que este año vengo con todo, estoy arrasando. Quiero aprovechar ese impulso que agarré para tenerles un montón de sorpresas todo el tiempo. ¿En serio? Sin verla, sin verla, sin verla, no la vea, así déjala. Entonces yo tengo aquí nueve y cinco. Se vienen proyectos padres, cosas muy interesantes. Todavía no le suelto nada porque ya ven que luego dicen que se echa la sal y... Es una más bien envidioso. Catorce. Entonces, catorce, yo le pego a tu carta, volteala. Los dichos en las buenas y en las malas siempre te acompañan.